hola mis amigas de bajo porque bajo bienvenidas a su canal de bajo porque bajo ideal para adquirir hábitos nuevos para adelgazar estamos hoy todas vestidas de celebración de alegría sí señoras estamos empezando un año nuevo y con él celebrando un año más de vida un año más de cosas para agradecerle a dios por este año que ha pasado y es el momento en que vamos a proponernos estas metas de año nuevo para que este año que empieza podamos lograr absolutamente todo lo que nos hemos propuesto hoy quiero hablarte de 6 tips que debemos de hacer si queremos empezar un año con una vida nueva y unos hábitos saludables para ti y para toda tu familia el tip que voy a darte número uno es limpia tu alacena y tu nevera saca de tu casa absolutamente todos los checheres los quesos amarillos las cosas pinturadas la pasta de tomate el caldo de pollo todos estos artículos que sabemos que hacen daño a nuestro cuerpo ni hablar de los jugos azucarados las sodas los postres vamos a limpiar nuestra casa absolutamente de todo para que a partir de hoy nuestro hogar sea un hogar de vida saludable con los niños lo que podemos hacer es ir sacando poco a poco y decir que no hay y se acabó por ejemplo en este súper no les voy a comprar este tipo de checheres en el otro quito otros checheres y así para que ellos no se vayan dando cuenta pero lógicamente y aquí viene el número 2 es ir al supermercado así que lo número 2 es ir al supermercado porque tu casa lógicamente habrá quedado vacía esto ocurre normalmente cuando no estamos en este estilo de vida saludable apenas estamos empezando o llevas poco tiempo el ideal es que te vas a hacer súper haces tu lista de súper y vas a comprar un 80 por ciento de tu carretilla tiene que ser frutas y vegetales recuerda frutas y vegetales de temporada las frutas y sobre todo que sean orgánicas o hidropónicas si en el lugar donde te encuentras no puedes conseguir hidropónicas u orgánicas compra lo que sea lo importante es que consumamos muchísimos vegetales y muchísima fruta en nuestros hogares así los niños cuando quieran algo dulce en vez de buscar este chocolate van a buscar unas fresas y así cambiar los dulces por un dulce más saludable que son las frutas en el súper vamos a hacer vamos a empezar a comprar papas yuca plátano todo lo que dios nos ha regalado mis amigas tenemos una variedad enorme de cosas de alimentos hechos por dios para nuestro cuerpo quiero decirte que nuestro cuerpo fue hecho para un tipo de gasolina especial es como un automóvil si tú a tu carro le echas una gasolina que no es para la que fue creado este automóvil que va a pasarle a tu carro se va a dañar lo vas a quemar el motor ya no va a servir más lo mismo ocurre con tu cuerpo si le metemos artículos que no fueron creados por dios para nuestro cuerpo y a eso me refiero a todo lo que es prefabricado todo lo que viene en bolsas en paquete lo que nunca se daña lo que puede durar afuera de la nevera meses y todavía lo puedes consumir este tipo de alimentos no fueron creados para nuestro cuerpo te aconsejo que saquemos todo eso de nuestro cuerpo porque de nuestra vida porque a la larga a largo plazo va a tener sus consecuencias tiene daños colaterales y lo que queremos aquí es poder llegar a los 80 90 años más sanas fuertes felices sin ayuda de nadie que podamos movernos ir a donde queramos seguir manejando hasta el último día que podamos vivir y así para eso necesitamos una alimentación saludable recuerda la gasolina de tu automóvil es los productos hechos por dios no los fabricados vamos entonces ahora a nuestro tip número 3 el número 3 consiste en anotar lo que comes todo el día porque no es lo mismo estar picando aquí picando allá y creer que estamos haciendo la dieta perfecta y a la hora de la hora te das cuenta cuando apuntaste que comiste un poco de más picando las papitas de tus hijos picando el brownie que estabas haciendo picando un poquito de soda todas estas calorías al final del día hacen que tu día no valga la pena entonces no vas a ver resultados rápidamente sino muy muy despacio y créanme que el motor y las ganas de hacer algo se pasan entonces empecemos a apuntar todo lo que consumes cuánta agua tomaste cuánta cantidad probé aquí probé aquí comí esto comí esto el día que tú hagas un día perfecto felicítate diga lo hiciste perfecto vamos por otro día más igual al que acaba de pasar igual si hiciste algún error apúntalo es muy importante que te des cuenta y que seas consciente de las veces en que dañas tus días sin darte cuenta por eso tenemos que apuntar el número 4 es de poco a poco mi amiga no quieras empezar este estilo de vida saludable hoy y ya mañana tener todos los cambios hechos o dentro de una semana a mí me tomó meses y hasta años hasta hoy en día todavía sigo adquiriendo hábitos nuevos pero siempre despacio pero seguro entonces empieza con un cambio a la vez créeme que pequeños cambios harán la diferencia por más bobo que parezca todos estos cambios sumando al final del año podrás darte cuenta el otro año los logros que obtuviste haciendo estos pequeños cambios y sin haberte dado cuenta por ejemplo voy a tomar un litro más de agua o un vaso si solamente te tomas un vaso si tomas un litro aumenta otro litro si sólo son vasitos de agua aumenta uno dos tres vasos de agua al día al final de la semana estos vasos de agua harán la diferencia lo mismo con la soda voy a empezar a quitar las sodas entonces no las quite de una quita la mitad y después un poquito menos y así vamos a quitar lo que nos hace daño y a poner cosas nuevas que es lo que nosotros queremos adquirir estos hábitos nuevos para ahora para nosotros para nuestra familia así que ya sabes poco a poco el día se hizo las semanas todos los días el mundo se hizo en siete días un bebé se hace en nueve meses gatea camina después corre no quieras correr sin antes empezar a gatear así que con calma tente paciencia el cambio va a llegar pero poco a poco nuestro tip número 5 que no le va a gustar a muchas es el ejercicio a moverse mira que cool a mover la colita a mover los brazos a mover las piernas a mantenernos activa todo el tiempo deja de estar yendo una cuadra en el carro o de subir escaleras automáticas o de montarte al elevador de un piso nada más que tienes que subir o bajar por favor niñas mantengámonos activas el estar activa te va a mantener joven te va a rejuvenecer te va a dar fuerza te va a dar autoestima te va a dar ágil te va a dar flexibilidad la flexibilidad hace todo así que niñas así sea cinco minutos al día empieza a ponte tus zapatillas no pienses no dejes que tu mente te llene de pereza porque siempre da pereza ponerse la zapatilla que el blog que esto que lo otro que sudar que cambiarme no que pereza mejor me quedo aquí viendo televisión es normal nos pasa a todas créanme que aunque yo que amo el ejercicio me da pereza empezar a hacer ejercicio hasta que le digo a mi mente no más te pones tus zapatillas y punto o sea no le doy chance de que piense y de que me haga echarme para atrás lo mismo tú te pones tus zapatillas sales de ejercitas no importa si es en la casa afuera en un gimnasio en la cuadra trota corre baila salta soga sube baja escaleras ejercicios hay muchísimos aparte de eso mantente activa el resto del día recuerda que tenemos que quemar 3.500 calorías para bajar una libra 7.000 calorías para un kilo como tú crees que lo logramos haciendo ejercicio nuestro sexto y último tip es enfócate en el proceso disciplina dedicación y perseverancia siempre lo he dicho son tres palabras claves para lograr cualquier objetivo en tu vida con disciplina me refiero a tener que hacer lo que haya que hacer todos los días con ganas o sin ellas con tiempo o sin él a eso me refiero con tener disciplina dedicación a dejar de hacer otras cosas que tal vez no son tan importantes ahora mismo para lograr mi objetivo y dedicarme realmente a lo que quiero lograr en mi vida a los cambios que quiero este año para mi salud para mí es importante que te dediques a ti que saques el tiempo para ti mi amiga tú vales tú eres importante si el día de mañana algo te pasa créeme que nada va a funcionar igual así que cuídate dedícate el tiempo dedícate amarte a consentirte a cocinarte ejercitarte saca tiempo para ti todos los días primero tú segundo tú tercero el resto del mundo primero tú porque después va a poder atender a todo el mundo que está a tu alrededor y por último la constancia sólo la constancia va a llevarte al éxito porque el éxito no se consigue de hoy para hoy se consigue haciendo todos los días lo mismo mañana pasado un mes una semana un mes un año dos años tres años constancia mis amigas los cambios no se ven de hoy para hoy se ven trabajando duro duro día tras día tras día tras día tras día tras día disfrutando cada día pero créanme que con la constancia ustedes la perseverancia lo van a llevar a lograr cualquier éxito que se proponga hay una frase que me fascina que siempre la utilizo es encuentra tu motivo de hacer las cosas y no vas a encontrar un cómo hacerlo siempre busca esa motivación busca el por qué cambiar no solamente por una fiesta o porque tengo el bar mitzvá de mi hijo porque se casa fulanito por esto por lo otro porque me voy de vacaciones no busca algo más que tenga más valor que no sea algo pasajero porque la fiesta pasó y qué pasó con tu dieta qué pasó con tu vida saludable busca algo que en verdad se queda arraigado a ti busca querer ser feliz el resto de tu vida querer estar alejada de los doctores el resto de tu vida querer disfrutar con tus hijos ver tus nietos correr caminar poder estar tranquila en los 80 años y no tener a una enfermera que te esté cuidando y que tú no te puedes ni mover dios no es libre piensa en cosas importantes en la vida que te motiven para hacer este estilo de vida saludable como a mí me motiva cada día poder estar sana para servir a dios a mi familia a la gente que quiero a mi alrededor y sobre todo a mí porque yo pienso en un futuro como decía el rey salomón quien es la persona inteligente la persona que sabe ver el futuro quiero que veas tu futuro que te veas de aquí a unos 40 años que se ve lejano pero pasan así parecía ayer que éramos unas niñas y ya estamos en 40 entonces el tiempo pasa volando se inteligente y prevé tu futuro lo más que tú pueda lo que esté en tus manos porque la última decisión la tiene dios pero hay una segura que dice que si tú cuidas tu cuerpo dios te va a recompensar con parnazá y con muchos años de vida si dios quiere así que cuídate protégete hazlo siempre para alabar a dios para cuidar a tu familia para estar bien contigo misma para vivir y celebrar la vida así que bueno mis amigas seguimos celebrando toda la semana porque estamos en año nuevo un nuevo empezar una nueva vida 365 días más para empezar y lograr todos tus sueños y todas sus metas nunca es tarde no importa las que tengas empieza hoy porque este estilo de vida saludable es lo máximo ya sabes vive sana vive feliz y hoy bajo porque bajo mi amiga y seguimos bailando feliz año a todas